Como parte de la responsabilidad social y de contribución al desarrollo de las comunidades, la empresa de servicios públicos de Ocaña Expo S.A. organiza la celebración del Día de los Niños. La empresa está invitando a toda la comunidad ocañera, la comunidad infantil, a participar de la celebración del Día del Niño el día 25 de octubre, jueves, a las 2 de la tarde en el Polideportivo Cristo Rey. Es para toda la comunidad ocañera. Para tal fin se estarán realizando varias actividades y jornadas para que los niños y niñas de la mano con los padres de familia tengan la oportunidad de compartir de un espacio de sana recreación y diversión. Inicialmente la idea es comenzar con el saltarín para que los niños se diviertan, pasen un rato agradable. También vamos a tener el apoyo y el acompañamiento de un grupo de animadores que van a hacer unas actividades recreativas para crecer y complementar la actividad que se tiene pendiente de desarrollar. Se entregarán rollitos, paletas, rifas y un sinnúmero de cosas que harán de este día una jornada especial para la primera infancia. Gracias por ver el video.